A la buena de Dios No hay nada en mi bolsillo Más tengo el alma llena de amor Si te decides ahora mismo Toma mi mano y vamos Sencillamente Toma mi mano y vamos Volvemos al amor A la buena de Dios Con la magia que el amor nos da Haremos de una estación Un palacio azul De una piedra un pan Y si te sigues ahora mismo Vamos a recoger Esas flores del asfalto gris Esas que nadie ve Te no están aquí Y esperan por ti Si tú me quieres ahora mismo Toma mi mano y vamos Sencillamente Toma mi mano y vamos Pequeña mía Toma mi mano y vamos Sencillamente Sencillamente Toma mi mano y vamos Volvemos al amor Y toma mi mano y vamos Pequeña mía Toma mi mano y vamos Volvemos al amor Toma mi mano y vamos Volvemos al amor Toma mi mano y vamos